¡Aplausos! Sí, le he metido un poquito de travesura, de sesapil, de chirimiri a la sección Entonces vamos a ver primero una parte del vídeo y os doy unas opciones para ver si averiguáis cómo terminan estos vídeos ¿Vale? ¿Queréis ver el primero? Vamos con ello Ahí vemos un chico corriendo que a lo mejor ha robado algo o tiene que cortarle el rabo al mono Sí, está escapando por lo que sea O entra otra vez por lo que sea, o se ha quedado la imagen clavada, no lo sabemos Ya está, se ha acabado Bueno, pues ya se ha acabado, ¿vale? Ya está ¿Qué pasará a continuación? Sí, por ejemplo, salta por la ventana, A, B, hace la técnica del avestruz, C, lo pilla la policía, O, D, se arrepiente, deja la profesión de ladrón, se pone a trabajar comercial de sarténes antiadherentes y lo peta La última es un poquito más larga Ya, ya Yo estoy con la última, pero déjalo de ladrón y se presenta por ciudadano Podría ser, podemos incluir una nueva, ¿no? Yo creo que salta por la ventana, fíjate Bueno, pues vamos a ver cómo se resuelve esto Hay muchas pistas, ¿eh? Porque... a ver... A ver ¿Vuelve para atrás, no? Pues, salta por la ventana ¡Oh! ¡Ojo, eh! Y... ¡Hombre! Salta por la ventana y le pilla a la policía también, ¿eh? Han sido dos respuestas, ¿eh? A ver, ventana y policía ¿Qué ha pasado aquí? Sí Si era un piso 100, igual le ha salido bien la jugada Ya, claro, claro O sea, el tío recula, ¿no? Ve la poli y dice, salto, pero no se da cuenta que es un cristal Blindado, exactamente Es que cuando estás robando tienes que estar muy nervioso, ¿eh? Eso tiene que ponerte... No te da para pensar No te da para pensar Vamos con el segundo ¿Estáis preparados? Venga, vamos para allá Segundo Vemos a una chica ahora que entra a una tienda Parece que le ha gustado un poquito la caja esa Y... Paramos ahí ¿Qué va a pasar a continuación? A. Sale el vendedor y la pilla B. Coge la tele, sale corriendo y se cae C. Se la mete entre las piernas y se va caminando como si nada O. D. Ve que la tele no tiene teletexto y la deja en su sitio Porque ese teletexto no se va a ningún lado en esta tienda Yo diría que... Yo digo la C, se la mete entre las piernas A mí me encantaría Me encantaría tanto Vamos con la C a tope, a tope con la C Vamos a ver Recuerdo que hay bote ¿Y cómo se va? Pero qué maravilla Por favor Sí Pero qué naturalidad Por favor, me gustaría Me gustaría que viéramos la repetición a cámara lenta Porque ¿qué lleva esa mujer ahí? Es decir, que lleva un garfio, velcro, un toro de esto, una carretilla elevadora Porque, hostia, cómo puede andar con tanta naturalidad Perdona, no es la primera cosa... Quiero decir... ¿Cómo? No es lo primero que se... No se la ve en esta tienda No es la primera vez que roba así La primera vez que roba así no es No, 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 no es así Bueno, vamos con el último Sí Vamos, doble o nada Venga, va No hay dinero, de todas formas Pero doble o nada Venga, vamos con ello Atrás con una joyería Venga Pimba Le meten un poquito más Vamos a ir de viaje Está también la cosa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? A, descubren que la puerta estaba abierta Podría ser B, aparece una abuela y les da una paliza C, sacan un paño y un flus-flus Limpiaquistales para dejarlo todo bien O, D, llega un coche de policía Y se estampa contra la joyería Hombre Estoy con el público ¿Qué decís? ¿La D? Sí No sé si es un deseo o es la realidad Ya, hostia, no sé Igual lo han visto por ahí, ¿no? Vamos, la D Bueno, vamos a ver la respuesta Amigos, lo siento con tanta D Yo lo veo un poquito raro Pero bueno, a ver, tira Vale La cosa no funciona, ¿no? Funciona Y esperas un momentito Que, mira lo que viene por el fondo Mira lo que viene por el fondo La superabuela Mira que viene preparada Y... ¡Zasca! ¡Zasca! Y disuelve el atraco ¡Y señor! ¡Y señor! Y se los ventila Muy bien, muy bien ¿La propietaria a lo mejor? La propietaria posiblemente O Esperanza Aguirre Que los había confundido Con un agente de movilidad